Música 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 Todos contra muchachis Chalo, dale chano, todo por envidioso Dale boló que lo hacemos bolsar boló Nooo Yo no chocá a nadie, voy chocando entre todos Y terminé tercero no se como Yo terminé segundo porque no le emboqué la rampa Y... Digámosle que es la persona que me ganó Hay alguien que pasó para el costado No si Eh hijo de puta estan... Tocando el culo aca Siento las ballas, siento las balas que me estan tocando Se tiró una bomba Hey Yo todavia no pelé ninguno en arma los amam No más llegué a la leche, loco No, no, porque es que estaba muy violento así, bueno Maxi, soy nivel 5, ¿no? Forro No tengo nada ¡Lo maté a mostachis! Ascendiste el nivel, boludo ¿Había un nivel para eso? No me voy a confiar el saldito ¡Oh! Pero era guachos Maxi, con chulo, soy nivel 1 ¡Oh! Maxi, queco, la concha tamana Yo no te disparés, listo, cagaste ahora Ya hace rato Que se terminó la paz De usar armas acá ¡No! ¡No me quedé limpio! ¡Perfecto! ¡Oh! Buenísima la carrera ¡Nada! ¡Nada! Por eso frene Por esas cosas frene ¡No! ¡Para dónde voló la mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Pero esta cosa también me gusta La arte Me gusta El era guacho La arte, hijo, pero que gay ¡GAY! Ya le hizo efecto el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú es una lácra, boludo! ¡Tú vete, bitch! ¡Qué molo, boludo! ¡Tú! Uy, mi moto amarilla está empillada ahí contra la tabla La fue sin quedar queriendo Uy, como que le cuesta la moto subir esto ¿No? ¡Ah! ¡Maldita, dale! Yo te puedo confirmar esa idea Sí, porque vos estás primero Igual que vas a ganar igual porque vas a terminar dejando... No, todavía me puedo... Primero, primero, no ¿Viste? No, pero yo no... ¿Qué decir si yo no fui? No, 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 eso fue, eso fue, no, no... Apareció un pibe de crocer ahí en la declaración del accidente Fue Roben No puede jamás que quede Eh, 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 eh... ¡Macho! ¡Noooooo! ¡No! ¡Me cago! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una verga, se pasa! ¡Qué lojoder! Es la ultima trae, chuntame Que bueno Que buen wallride, lo hicimos ahí Los dos encima, lo hicimos Uno vino y el otro salto por arriba No, no, no Si me caigo acá, cagué Ey Venías con el rebumo seguro No No tengo más nada Alta carrera esta, no dijimos Mira que hijo de puta, me pasaste los últimos Me pasaste los últimos tres checkpoints Igual el segundo Aplaudo, aplaudo que no tiraste un No Super duper De tu amigo el Dr. Dragon Ball Z ¿Los Ivecos? Sentí Mirá Falta que traiga a mi señora con los chicos Y estoy como en casa ¡Pero chico, hola! ¿Qué? Sí, ahí no Ay Bruno, viste la foto del tipo que... O sea, los comentarios que vos sacaste del tipo ese... Eh... Que... ¿Hola? Perdón Ay que hermoso esto Soluciones diplomáticas Soluciones diplomáticas El tipo y papá Notar como... ¿Eso lo hiciste en el aire o no? Parezco Abortar misión Abortar misión Es justo Ya no puedo perder tanto tiempo acá, bah ¿Pede enchar a vol? Y te iba a tirar el misil pero dije, no No, a vos no Mejor lo dedico a alguno que esté adelante, trata de hacer lo mismo. Ah no, para, no tiene sentido. Si yo debo hacer lo mismo que yo y me tirás a quien está adelante, me vas a tirar a mí de lo mismo. Hazlo por mí, por Maginer. Por ti, Maginer. Eh, ¿con qué me echaste? Me levanté en el aire. Bueno, eso me sirvió para estirar. ¿Dónde está Chepo? Bueno, por lo que lo... Si no te hice nada. Fabián, Fabián, repetime la misión que dije que tenía que hacer. Para que estoy re perdido, ¿dónde mierda está Chepo? ¿Me voy a matar a Kevin, hijo de puta? ¿Me mataste a mí? Eso salió bien. No, 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 eso no, eh. Digo, que agarré al Chepo indepedo, no sé cómo. ¡Hola! A Fabián le dije que mi misión era aniquilar a todos los que tenga delante mío, ¿no? Boludo, no entiendo esta carrera, te juro. ¿Cómo lo hago? Estar los chainpoints, sabe que tenés adelante. ¡Esa! A la concha. Todo contra mí, eh. Algunos. La muela rota, vení para acá. Bienvenido, Hamagic. Te presento a mi amigo, la bomba explosiva automática. ¿No tenés amigo? ¿No te querés ni vos solo? Boludo, estaba ganando Hamagic, ¿viste? Me tiré una bomba adhesiva. Y se la floté y no llegó al punto. Lo recagué y de ahí gané la carrera. No te queda. No te queda. No te queda. Los discapacitos.